Saludos para todos, que día tan esplendoroso tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes pero quiero recalcarlo, el clima es sensacional, que gusto estamos doctor Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas, que emocionante encuentro, ay que bonito es el fútbol Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos ¡Ah caray! ¡Las cosas ya están en marcha! Intenta filtrar Quieren tirar un centro desde aquí ¡Esto es la runa! ¡Disparte aquí! ¡Sacada por Moreno! ¡Sacada por Moreno! Pero con el puerto, que bien la vio Puede convertirse aquí Fue muy evidente esta falta No, se consideró que fue justo afuera del área Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables, el jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo Y Borba decide jugarla atrás Sánchez La mete por ahí ¡La tiene y se abre un espacio! Estefan Medina Le envía larga Busca colarla No parece haberse decidido por la mejor opción luego de tener el balón en esa posición Este sí tiene calidad Tira el centro Deja en claro la defensa que no habrá problemas Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Un pase fuerte hacia delante ¡Ojo con esta que parece gol! Maxi López Tiene un largo trazo hacia adelante ¡Esta es una larga carrera! El árbitro toca el 5-10 El primer de la primera mitad Extraordinario trabajo defensivo No han perdido la concentración en ningún momento Y han contenido muy bien los ataques del global En pocas palabras ha sido un choque extraordinario Al que solamente le falta el gol ¡Aplausos! 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 Empiezan los últimos 45 minutos de juego No hubo goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado Ojalá se los hayan ahorrado para la segunda parte Porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía Moreno Moreno Vega Estefan Medina Vega Estefan Medina Ya estamos muy avanzados en esta segunda mitad Y todavía no hay un gol siquiera ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Qué ganó! ¡Juego de piernas! ¡Un juego apretado y antiguo este! ¡Ese disparo nos dejó perplejos, doctor! ¡Una atacada maravillosa! ¡Nunca he visto una reacción igual! ¡Fantástica, fantástica, fantástica! ¡Maxi López! ¡Intenta filtrar! ¡Se siente aliviado de haberla despejado! ¡Y borra! ¡Pila Rosalento! ¡Grada Portugal! ¡Y ahí está el gol otra vez! ¡Excelente trabajo para despejarlo, pero mala actuación de la lucha! ¡Moreno! ¡La maneja en largo! ¡Cualquier gol se va a convertir en el ganador de este partido! ¡Va al flanco del atrasario! ¡Consigue despejarla! ¡Sánchez! ¡Abre la jugada completamente! ¡Va directo al arco! ¡Y la logró sacar! Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate ¡Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento! ¡Ahí está el pintoso final! Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su ocasión Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades Los dos equipos eran molestos, irritados, fastidiados De haber tenido el control de las acciones por mucho tiempo Sin poderlo capitalizar con una victoria ¡Cerramos la transmisión en este momento!